Buenos días, hoy te voy a mostrar como compartir internet en Honor Magic 6 Lite. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego en Ajustes abrimos la pestaña, la tercera de aquí, Red Móvil. Y luego aquí pulsamos Zona Wi-Fi Personal, esta opción, y aquí arriba podemos, en este caso, desactivar y luego activar la zona Wi-Fi Personal en un clic. Más abajo podemos cambiar el nombre del dispositivo de la zona y también cambiar y ver la contraseña a la zona. Y la zona Wi-Fi Personal la podemos activar también desde el centro de control sin necesidad de acceder a Ajustes. Entonces hay que abrir el centro de control de esta manera y aquí aparece el icono de Zona Wi-Fi Personal. Entonces hay que simplemente pulsar aquí para desactivar en este caso la zona y bueno, pulsamos aquí otra vez para activarla. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré comentario abajo, suscribirte al canal. Hasta luego.